Gracias por continuar con nosotros, tenemos más información que compartir con ustedes, impactante información que se dio y se vivió aquí en Guatemala. La caída del cielo falso de un centro comercial ubicado en la ruta al Atlántico dejó varios heridos. Informaron los cuerpos de socorro, Dariana Cabrera nos trae los detalles. Una porción del techo del primer nivel de un centro comercial ubicado en la zona 18 se desplomó esta mañana. Las autoridades del lugar en un principio se portaron herméticos, incluso con las unidades de socorristas que intentaban atender a las posibles víctimas. No tuvimos ningún herido, una persona levemente herida nada más. Y pues ahorita nos encontramos ya en el área de limpieza básicamente para restablecer toda la normalidad lo antes posible y pues brindar así el servicio que siempre nos característica de poderlo entregar a nuestros invitados. Y pues todo está ya controlado, ahorita estamos ya, nuestros técnicos y nuestros ingenieros están haciendo la revisión del caso para determinar qué fue lo sucedido y pues por lo tanto poderlo corregir y pues garantizar que no suceda en el futuro. Un cielo falso de regulares proporciones cayó sobre unos locales comerciales ubicados en el interior de este centro comercial lesionando a 13 personas que se encontraban laborando ahí mismo. Bomberos voluntarios al presentarse a este punto le brindaron los primeros auxilios a estas personas quienes presentaban golpes y erosiones en distintas partes del cuerpo. Asimismo fue necesario trasladar a dos féminas, las cuales fueron identificadas como María Elvira Monroy de 38 años y así como a Aura Lisset Chum de 37 años, esta misma presentando ocho meses de gestación. Las mismas fueron trasladadas a un centro asistencial cercano a este lugar debido a que presentaban golpes en el cráneo así que también como una posible fractura. Mientras los bomberos voluntarios cuantifican más de una decena de heridos, por su parte, el centro comercial solo reporta uno. A continuación vamos a compartir con ustedes otros hechos que tomaron relevancia en esta jornada. Un conato de incendio se produjo en una habitación del segundo nivel de una casa ubicada en la octava calle y segunda avenida de la zona 7, Colonia Landívar. Todo inició aparentemente por el cortocircuito en un tomacorrientes, mismo que provocó el fuego que hizo que se quemara un colchón, entre otras pertenencias. Afortunadamente los bomberos se dirigieron al lugar y extinguieron las llamas sin que nadie resultara quemado. El dueño que estaba en la casa de 32 años no quiso dar mayor información. Y hace ocho meses la vida de la familia Rodríguez Chávez cambió de repente. Maritza, la madre, empezó a tener complicaciones por un tumor en la cabeza que poco a poco le ha ido empujando el ojo hacia afuera. Tanto así que ahora perdió por completo la visión. Lo que un día fue un rostro lleno de alegría, iluminado por una mirada enamorada de su familia y de sus cuatro hijos, hoy solo es un recuerdo. Las facciones de Maritza Chávez, de 33 años, han cambiado poco a poco. La deformación pareciera ser su único destino. Ella es la protagonista de una dramática historia que inició hace ocho meses en el municipio Nueva Concepción de Escuintla, donde esta familia reside. Las molestias en su ojo izquierdo fueron el primer síntoma, sin saber que era un reflejo de algo aún más serio. Su esposo, Amilcar Rodríguez, la llevó a un hospital de Mazatenango, donde después de examinarla determinaron que tenía que viajar a la capital, pues tenía un tumor en la cabeza. Ella comenzó a sentir como picazón a las orillas del párpado y se rascaba y se rascaba y comenzó el ojo como a quererse le brotar. Pero especialmente era el tumor, es posible que estaba comenzando a agarrar crecimiento. Porque ella, la verdad es que, según el médico, las resonancias que le sacaron, no sé si el tumor como que ya le quebró una parte del hueso. Maritza viajó a la capital acompañada de su madre y de su esposo. El primer lugar que visitaron fue el hospital de Prosiegos, donde no les dieron la solución que esperaban, pues primero se debe extirpar el tumor, por lo que fue llevada al hospital Roosevelt, donde le dijeron que tenía que hacerse varios exámenes antes de diagnosticar cualquier patología. La familia es de escasos recursos y, con ayuda de amigos y familiares, lograron reunir el dinero para hacer los estudios necesarios, que determinaron que se necesita una cirugía urgente para quitarle el tumor y otra para el ojo, una situación que lo sigue poniendo a prueba. Llegar a cabo esta operación, recoger fondos, porque ellas no solo van a operarla del tumor que tiene ahí, sino que definitivamente van a quitarle su ojo. Y me dijeron que tenía que comprar la prótesis. Para que no quede así, y son aparatitos muy costosos. Hasta el momento ningún doctor les ha dicho de qué tamaño es el tumor que le ha robado la visión del ojo que todo el tiempo tiene al aire, pues está tan saltado que no puede cerrar su párpado, por lo que solo lo cubre con toallas húmedas. Según Amilcar, el tumor quiere que el ojo derecho sea su próxima presa, pues está empezando a perder la visión, lo que hace que Maritza, que no quiso hablar frente a la cámara, pierda la poca fe que le queda. Ella se siente triste y pasa más que todo tiempo llorando de ver en la condición que se encuentra. Pero esas lágrimas también reflejan una molestia por todas las ocasiones en que ha sido discriminada por su condición física. Incluso su familia también lo ha sufrido. Y aunque es difícil para todos, ellos no dejan de tenderle su mano. Maritza y su familia han pasado por duros momentos. Cada invierno deben huir de su vivienda pues el agua se apodera de ella. Por si fuera poco, lo que ganan no les alcanza para sobrevivir. Y ahora este mal complica el panorama. Amilcar se ha convertido en el pilar. Y aunque a veces siente que el mundo se le viene encima, su fe en Dios es lo único que lo mantiene en pie. Nosotros no lo tomamos como un castigo de Dios, nada más que pensamos que a veces son pruebas que vienen a la vida nuestra. Según Amilcar, el esposo de Maritza en el hospital Rusbet operarán a su esposa para extirparle el tumor sin reservas. Quiso tener la opinión de un oftalmólogo de prosiegos, pero nos comentaron que no pueden dar su declaración hasta examinarla y después de la cirugía en su cabeza. Vamos a estar muy pendientes de esta historia. Y claro, le vamos a dejar saber qué ocurre con Maritza. Y nosotros vamos a seguir informándoles y estas imágenes nuevamente impactantes que nos muestran que una mujer entra al elevador de su edificio acompañada de sus dos perros, distraída, oprime el botón correspondiente al piso de su departamento. Las puertas se cierran y una correa queda atorada y el perro acabó colgado dentro del elevador. El momento fue aterrador. La mujer no sabía qué hacer. Intentó zafar a su mascota, pero luego apretó todos los botones para evitar que el elevador siguiera subiendo. Finalmente logró desatar la correa y todos salieron del elevador sanos y salvos. Bueno y ahora mire esto. Christian Piper es un bebé que lleva la música por dentro y para muestra este video. El bebé duerme plácidamente en la cama y cuando llega la hora de despertar, sus padres le ponen la música de Bruno Mars, canciones como Treasure o Runaway Baby para lograr que el pequeño se despierte feliz. En cuanto Chris escucha los primeros acordes de la música de Mars, comienza a moverse y luego decide definitivamente levantarse y empezar el día con una gran sonrisa. Bueno, imagínese estar nadando con cocodrilos, tiburones, reptiles, osos polares. Ese es el gran atractivo del turismo exótico que ofrece experiencias inolvidables y cargadas de adrenalina. En Australia, nadar con un cocodrilo es algo sorprendente. Australia es uno de esos países que ha comenzado a ofrecer emociones fuertes para los turistas. Estas imágenes son vistas por miles de internautas en las redes sociales. ¿Te imaginas estar nadando junto con cocodrilos y tiburones? Hay gustos para todas las personas, yo seguramente no sería una de estas. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Y al cierre finalizamos marzo y con él les vamos a presentar los hechos e imágenes más impactantes en nuestras máximas 10.